Creo que la vida es un viaje compartido. Cuando alguien avanza, el resto mejora. Y cuando tropiezas, siempre hay alguien cerca de ti. Progresar es pensar en común y confiar en quien tienes a tu lado. Somos un millón doscientas mil personas que creen que hay otra forma de hacer banca. ¿Y tú? ¿En qué crees?